¿Qué te parece este ejercicio? Estamos buscando básicamente un precio inicial al artículo, ¿ok? Te invito a que le eches un vistazo, mira que son porcentajes, pausa el video justo acá, ¿listo? Ahora vamos a resolverlo y comparamos, vamos. Muy bien, están pidiendo el precio inicial del artículo que se le hizo dos descuentos sucesivos del 20% y se sabe que el último precio es $72,000. Tú puedes hacerlo probando con opciones, pero la idea es también ir, digamos, sin las opciones, resolverlo. Vamos a pensarlo de las dos maneras, mejor dicho. Tú tenías un precio inicial, ¿ok? Aquí había un precio inicial que se le hizo un descuento del 20%, nos dio un valor, no sabemos cuál es, se le hizo otro descuento del 20%, nos dio otro valor que sí sabemos cuál es, porque quedó en $72,000, ¿ok? Entonces, tú puedes hacer ahora la psicología inversa, la ingeniería inversa al asunto, ir al revés. Pero aquí sí necesitaríamos plantear reglas de tres variadas. Entonces, tú necesitas agarrar y devolverte. Entonces, se supone que esto, si ya fue un descuento del 20% para llegar aquí, esto representa, atención, que esto representa el 80% de este monto. Porque si a este monto le quitaste el 20% y te dio esto, ese monto representa el 80% de este. Por ende, tú puedes, vamos a llamar a este valor B, ¿ok? Este valor B es el 100% y ya sabemos que el 80% es $72,000. Haces una regla de tres, consigues a este. Y este valor es el 80% del inicial, porque tú le hiciste un descuento al inicial del 20% y caes aquí. Entonces, serían dos reglas de tres y te puedes regresar. Dos reglas de tres que salen rápido. Entonces, mira que tú con dos reglas de tres ya puedes llegar directamente a cuál de las cuatro alternativas sería. O puedes agarrar la otra opción que puedes pensar hacer, plan de acción, es probar con alternativas. Máximo vas a probar con tres. Agarras la opción A, la pones aquí. Quítale el 20%, ve cuánto te da. Al valor que te queda aquí, quítale el 20%, ve si te da $72,000. Si te da, esa es la respuesta. Si no te da, descartas y pruebas con otra. O sea, pones aquí el valor, saca el 20%, ves cuánto te da. A ese valor le saca el 20% y ves cuánto te da. ¿Me explico? Entonces, descontarle el 20%. Escoge por dónde lo vas a hacer. Yo voy al revés con mis reglas de tres. Entonces, atención. Para este caso, el valor de B es nuestro 100%. Sabemos que 72,000 es el porcentaje que sería el 80%. De allí, el valor de B sería porcentaje regla de tres directas siempre, 72,000%. 72,000 por mi 100% dividido, ¿quién? El otro porcentaje que es el 80%. Los porcentajes se pueden cancelar. De hecho, el resultado va a dar en plata, en dinero. Entonces, los porcentajes aquí se anulan. Este con este y lo puedes ignorar ya. ¿Qué te recomendaría yo? Puedes cancelar un solo cero de abajo con cualquier cero de arriba. Puede ser este, puede ser este. El cero que tú quieras, pero sabes que es uno solo. Vamos a quitárselo al 72,000. Entonces, quedaría 7,200 por 100 dividido 8. Pero no lo veas como 7,200. Velo como 72. 72 entre 8. ¿Quién multiplicas por 8 para que es 72? El 9. Quiere decir que 72 entre 8 es 9. Al ser 9, tú vas a agarrar el 9 con 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. ¿Qué significa eso? Que 72,000 es el 80% de 90,000. El monto previo, antes de hacer el segundo descuento, este monto previo es de 90,000. Mira que fue con una regla de tres sencilla. Te regresas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nos regresamos y ya tuvimos 90,000. Si tú a 90,000 le descuentas el 20%, queda 72,000. Que de hecho el 20% de 90,000. Mira, quítale un cero, multiplica por dos, daría 18,000. 72,000 más 18,000 da esto. ¿Me explico? Ahora nos vamos a regresar. El monto inicial con esos 90,000. Igual esto como hicimos ahorita. Entonces tienes un monto inicial que es el 100% para 90,000. Y resulta que esos 90,000 representas el 80%, como te mencioné a un principio. ¿Por qué el 80%? Porque el monto inicial se le descontó en el ejercicio 20%. Ahí lo ves. Y luego de quitarle el 20%, cayó esa cantidad. Significa que esto representa ¿quién? El 80%, pero para el valor anterior. ¿Sí? Por eso el inicial es el 100% y 90,000 es el 80%. Sacamos la cuenta también. Le damos igualito. Mira, sería que el monto inicial era 90,000. ¿Ok? 90,000 por nuestro 100% dividido 80 otra vez. Y ahora ahí vamos a decir, mira, cuando queramos simplificar no va a dar exacto. Pero vamos a ver cómo va el asunto. Resulta que puedes cancelar un 0 nuevamente. Cancelas un 0 del 80 con un 0 arriba. Sería 9,000 por 100 entre 8. Entonces tú dices, ¿cuánto hará eso? Saquemos cuenta. Sería 9,000 por el 100 dividido 8. Tú podrás agarrar el 9,000 y pegarle dos ceros más y hacer tu división tradicional entre 8. Escoge por donde tú lo quieras hacer. O dividir entre 8, puedes sacarle la mitad a algo tres veces. La mitad de la mitad de la mitad. ¿Me explico? Tú puedes hacer esto. Mira, ¿por qué? Porque es que 8 es 2 por 4. 8 es 2 por 4. TFA, lo vimos en la parte conceptual. 8 es 2 por 4. O 2 por 2 por 2. Entonces tú puedes agarrar y enfocarte a 9,000 entre 2 a 100 entre 4 y los dos resultados los multiplicas. 9,000 entre 2, ¿cuánto da? La mitad de 9,000 es 4,500. Por 100 entre 4. La mitad de 100 es 50. La mitad otra vez es 25. 4,500 por 25 es lo mismo. Ese resultado va a dar lo mismo a que tú agarres. 9,000 por 100 entre 8. Entonces tú escoges o multiplicas o divides como tú quieras hacerlo. Lo importante es que te sientas cómodo por el trayecto. Aquí por ser multiplicación de dos cifras, me daría pereza, como le dicen en Colombia, a hacerlo así. Pero yo te lo explico para que tengas diferentes mecanismos, diferentes formas de razonarlo. Entonces, aquí sigo. Uno cuando está estudiando sin calculadora, 9,000. Cuando lo multiplicas por 100, pues le agregamos los ceros más y tenemos 900,000. 900,000 entre 8. Lo puedes pensar como la mitad de 900,000, 450,000. La mitad otra vez de 450,000, 225,000. Y la mitad de 225,000 te daría 112,500. O, te agarré y dices, bueno, 900,000 dividido 8. Agarro el 9, 1 por 8, 8 al 9, 1. Agarro el 0, 1 por 8, 8 al 10, 2. Bajo el 0, 2 por 8, 16 al 20, 4. Bajo el 0, 5 por 8, 40. Pago bajo el 0, multiplico por 0, bajo el 0, multiplico por 0. ¡Pum! 112,500. Haz tu división. Puedes hacerlo como tú te sientas cómodo. O multiplicas el 4,500 por 25 que vimos ahorita. ¿Me expliqué? Espero que hayas entendido. La clave es irse al revés. Si son descuentos consecutivos, razonar, pensar que lo que está pasando es eso. O tú de esos valores, si tomabas la opción de, mira que es la última, tuviste que haber probado con la A, con la B y con la C para decir que esas tres no eran. Poniéndolas aquí, sacar los descuentos a ver si daba 72,000. Entonces, hacer ese trayecto puede ser igual el tiempo que te tardes haciendo esas dos reglas de tres. ¿Me expliqué? Entonces, lo demás es aritmética, hacer operaciones, simplificar, hacer cuentas. Y lo más importante es que siempre lo hagas en orden. Que tengas claro hacia dónde vas. ¿Qué significa entonces esto? Que 112,500 era el precio inicial del artículo, 112,500 era el precio inicial del artículo, que cuando se le hicieron dos descuentos consecutivos del 20%, quedó en 72,000. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.